En esta parte del programa a Robert Valencia, periodista, analista político, que está con nosotros la tarde de hoy. Señor Valencia, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Yrania. Muchas gracias por la invitación. Lo decía la expresidenta del Ecuador, la señora Arteaga, que teníamos hace unos minutos atrás. Estas elecciones son importantes no sólo para el Ecuador, sino para la región. Y ella decía por lo que ha estado ocurriendo en América Latina. ¿Son importantes para usted, para la región en general? ¿Por qué? Sí, y concuerdo completamente con lo que dice la anterior invitada. Yo creo que aquí se juega, más que el futuro de Ecuador, en mi opinión, se juega ese legado de Ecuador. En realidad, lo que vemos es el candidato Andrés Arauz, el que está punteando en las encuestas, es precisamente el delfín de Rafael Correa, cuyo futuro pende de un hilo, precisamente, y cuando hablo de eso hablo de estas elecciones, precisamente. No hay que olvidar que Rafael Correa está enfrentando cargos en Ecuador, cerca de 35 cargos criminales, también cargos por corrupción. Pero también esto indica, precisamente, que aunque él enfrenta cargos, digamos, criminales, por decirlo de alguna manera, en Ecuador, también es una muestra de la influencia que tienen estos líderes que han permanecido en el poder por tantos años. Esto es lo que llamamos la ola rosada o el socialismo del siglo XXI, porque lo mismo estamos viendo o lo vimos en Argentina con la elección del presidente Fernández, quien fue también un protegido de Cristina Fernández de Kirchner, esta figura de la izquierda. También ocurrió en Bolivia con el actual presidente, que también fue apoyado por Evo Morales. Lo que estamos viendo también en Perú, en el otro espectro de la política, donde la hija de Alberto Fujimori también está liderando la intención del voto cuando ya nos estamos acercando para las elecciones presidenciales en Perú. En Colombia también estamos viendo que la figura de Álvaro Uribe también tiene esa influencia en las elecciones del 2022 y que ha llevado incluso a que haya coaliciones dentro de los llamados centros en Colombia, etcétera, etcétera. Las figuras que han sido preponderantes dentro del esquema latinoamericano siguen teniendo una gran influencia en la política latinoamericana y eso lo hemos visto, por ejemplo, también. No solamente sea, bueno, obviamente en este caso de la izquierda, pero independientemente del espectro político en donde nos encontramos, esas figuras siguen teniendo esa influencia y lo estamos viendo. No sabemos, como tú lo acabas de señalar, no sabemos si vaya a haber una primera, digamos, una victoria inmediata esta tarde o esta noche en Ecuador. Lo más probable es que haya una segunda vuelta, pero eso indica también la influencia de Rafael Correa a pesar de estar exiliado en Bélgica. Sí. Bueno, pareciera hasta ahora que vamos a una segunda vuelta. Ahora, vamos al caso Ecuador y vamos al caso de la figura de Rafael Correa, porque hay quien se pregunta si Correa se está jugando su supervivencia política, más allá de que él no sea el candidato y lo sea el señor Araúz, por sus cuentas pendientes con la justicia, porque cuatro años más de un gobierno opositor también jugarían en su contra. Eso es verdad. Y estamos viendo aquí la figura de Guillermo Lazo, quien nuevamente se ha lanzado a la presidencia. Yo lo he intentado por lo menos unas dos, tres veces. Esta es la tercera vez. Esta es la tercera vez, exactamente. Y él ha prometido una reducción de los impuestos y una mayor inversión del sector privado, en lo que son obviamente posturas conservadoras, muy distintas la postura del candidato que está liderando las encuestas, el señor Araúz. Pero como lo acabamos de mencionar, sí, se juega aquí el futuro político, porque obviamente en caso de que surja Lazo como el ganador en la segunda vuelta, si se están dando los resultados como lo estamos viendo, pues él podría enfrentar esos cargos que le quedan pendientes de la justicia, que la justicia ecuatoriana encontró y dictaminó el pasado mes de septiembre. Así que ahí es donde estamos viendo también esa figura. Pero también ocurre, como vemos, este, digamos, esta, ¿cómo decirlo?, esta nostalgia por una figura como la de Rafael Correa, porque si bien Lenín Moreno, también que fue un abanderado de Rafael Correa, se distanció totalmente de esa figura y de la figura de Rafael Correa a la que me refiero y implantó una política completamente distinta. Sin embargo, los ecuatorianos lo que están viendo es que quieren volver a lo que vivieron durante 10 años de correísmo, en donde hubo, pues, por, digamos, una distribución de la riqueza. Sin embargo, y Daniela, yo también considero que independiente de quién gane realmente, más allá del futuro de Rafael Correa como persona, como una figura política, pues, no va a tener una tarea fácil para levantar la economía ecuatoriana, porque hay que decir, la economía ecuatoriana es tal vez una de las más golpeadas de la región. Un 9,2% de la economía decayó el año pasado. Indudablemente, las imágenes dantescas que veíamos en Guayaquil es un signo del golpe que le hace estado el coronavirus a este país. Así que quien gane, pues, va a tener una labor titánica para volver a levantar a Ecuador sin contar de que las arcas nacionales, pues, prácticamente están vacías y todo lo que envía a China, precisamente, en virtud del petróleo, que es uno de sus mayores exportaciones, pues, los está pagando, es para, está financiando los préstamos que recibió de China. Así que no es una tarea fácil quien llegue a la presidencia, bien sea hoy o bien sea en abril. Claro. No es una tarea fácil, pero tampoco fue una tarea fácil para Lenín Moreno. Es decir, los gobiernos que se amparan bajo la sombrilla del socialismo del siglo XXI demuestran lo que ha ocurrido en nuestra región. En el momento en que entregan, porque han perdido elecciones, aquellos que, como en el Ecuador, ocurrió, entregan una economía fracturada, una economía realmente en pésimas condiciones. El gobierno entrante tiene que hacer malabarismo para más o menos solventar la circunstancia. Y el pueblo comienza a extrañar las medidas populistas que, en su momento, los gobiernos amparados bajo la sombrilla del socialismo del siglo XXI tomaron, pensando que son la panacea, que piensan primero en el pueblo, sin darse cuenta que, ciertamente, toman medidas de carácter populista, pero en detrimento de la economía del país a la larga. ¿Fue lo que le pasó a Mauricio Macri en Argentina? Y es lo que le está pasando a Venezuela, totalmente. Es decir, yo creo que, obviamente, entendiendo el punto del socialismo del siglo XXI y las políticas que han surgido de ese movimiento, yo creo que ha sido una sobredependencia de un producto como el petróleo. Obviamente, la gente tiene esta reminiscencia de ese movimiento, precisamente era porque, obviamente, la economía de hoy no es la misma economía de hace una década, prácticamente, en donde los precios del barril sobrepasaban los 100 dólares por barril, precisamente. Es decir, con un precio en el mercado internacional tan alto, de tres dígitos, digamos, de más de 100 dólares, pues, obviamente, que se aprovechó ese dinero para hacer una redistribución de la riqueza, pero no se diversificó la economía, lo que se llama o lo que llaman los economistas una enfermedad holandesa, en donde un producto acapara todos los sectores de la economía y cuando el producto, en este caso el petróleo, cuando hay una caída en los precios internacionales, pues, obviamente, la economía entra en una grave crisis. Y esto le ocurrió a Ecuador, le ha ocurrido a Venezuela y, obviamente, por ende, a los otros países que dependen del petróleo, como ha sido el caso del ALBA, Petrocaribe, todos estos países que dependían de los cómodos precios que ofrecía Venezuela. Pero ahora que el petróleo está en una caída fuerte, y, obviamente, el tema del coronavirus, porque no podemos olvidar que el coronavirus, perdón, ha cambiado el modo de vida de muchos de nosotros si la economía, tanto en Estados Unidos como en otros países, pues, está en una decadencia que preocupa realmente. Así que, yo creo que la dependencia de un producto como el petróleo, en donde las energías limpias están cobrando mayor fuerza, donde hay un presidente, como, por ejemplo, el caso de Joe Biden, que está impulsando energía limpia 100%, pues, obviamente, vemos que hay una percepción de que esos productos, pues, ya están, no van a ser, no van a tener la misma acogida. Pero, precisamente, por eso, por depender de esos productos, es que vemos estas economías de capa caída, como se dice. Claro. En el día de ayer, señor Valencia, rodó en redes sociales varios comentarios o varias posiciones de personalidades de la izquierda pidiendo transparencia en el conteo, pidiendo parcialidad en las instituciones. Una de estas personalidades que tuve la oportunidad de ver, que habló fue Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien refirió a la espera de los resultados, pero también hablaba de... Le daba un mensaje a la OEA. Compartamos esto con nuestra teleaudiencia y con usted, y me gustaría un comentario. Veamos. Este 7 de febrero se van a realizar las elecciones en Ecuador, y este mensaje es para que se respete íntegramente la democracia y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Para eso no se puede cambiar la fecha, para eso los resultados electorales tienen que ser publicados solo cuando se conozcan y no especular, con si hay balotage o no hay balotage, y para eso los veedores internacionales, especialmente la OEA, tienen que garantizar solamente y sin injerencia la transparencia del comisión. Esperando que en toda Latinoamérica reine la democracia. Me gustaría un comentario suyo. Bueno, muy directo a la OEA, recordemos todo lo que fue o ha sido criticada la OEA en relación a Bolivia. Bueno, aplaudida y criticada, porque de acuerdo al resultado está la posición de la izquierda en relación al quehacer de la OEA, ¿no? Sí, bueno, obviamente se espera que la jornada electoral transcurra con toda la normalidad posible. Obviamente sí se ha dicho y se le ha pedido a la ciudadanía que reporte también irregularidades. Lo que yo he visto en televisión, y obviamente Andrea, que se encuentra en Ecuador, lo puede ratificar. Lamentablemente no se han tomado las medidas de bioseguridad como uno quisiera, que esa es incluso una de las medidas que había pedido la OEA en cabeza de Isabel de Saint-Malo, que estuvo precisamente en Ecuador solicitándole a las autoridades de que se lleven todos los requisitos y todo el protocolo necesario para que la jornada se lleve a cabo sin ningún tipo de problema. Pero lo que también estamos viendo, y sigo haciendo énfasis en el coronavirus, porque obviamente son elecciones que transcurren en un momento tan difícil para todos nosotros como es el coronavirus. Robert, 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 permíteme interrumpirte un minuto que tenemos a nuestra compañera Ruth del Salto con más resultados de estos Exipol que ya se están publicando. Ruth. Así es, Yadania. Vamos ahora con los datos que ha proporcionado hace pocos minutos la cadena Ecuavisa en Ecuador basándose en Sedatos, la encuestadora Sedatos. Estos serían los resultados. Si los ponemos en pantalla, por favor. Aquí está Andrés Arauz, 34.94% de los votos. El candidato de Creo, Guillermo Lazo, 20.99%. El candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, tendría el 17.99% de los votos. Esto según la Exipol de Sedatos. Resultados no oficiales, los oficiales las dará más adelante la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Seguimos con más, Yadania. Pienso en los resultados que nos está arrojando este Exipol, 34.94%, 20.99% para Guillermo Lazo y 17.99% para Yacu Pérez. Definitivamente, bueno, hay una diferencia importante, ¿no? Son varios puntos los que lleva el señor Arauz en relación a Guillermo Lazo. Políticamente hablando, y vuelvo con Robert ahora, la vuelta del correísmo a la región, políticamente hablando. Me están diciendo que ya tengo, y quería compartirlo contigo, Robert, y también con nuestra teleaudiencia, lo que decía Carlos Malamud en horas de la mañana, ¿lo tenemos ya? ¿Lo tengo? No, todavía no me llega, Robert. Luego lo compartimos y hablamos de ello, pero políticamente hablando, la vuelta del correísmo, ¿qué significa? Bueno, la vuelta del correísmo viene en un momento, como lo hemos mencionado a lo largo de esta emisión, en un momento completamente complicado porque no estamos hablando de una economía ecuatoriana que esté en buenos términos, por decirlo de alguna manera, como he mencionado anteriormente, la economía ecuatoriana ha sido fuertemente golpeada, está en recesión actualmente, y financiar lo que se vio hace unos años cuando era Rafael Correa el que estaba en el poder, pues resulta impensable en estos momentos, levantar la economía ecuatoriana va a ser muy difícil, también hay que ver cómo el correísmo, si llega a ganar el señor Arauz, pues también cómo va a manejar el tema de la pandemia, yo creo que muchas personas están interesadas en la actualidad en saber cómo las jornadas de vacunación, cómo recuperar la economía, cómo controlar el contagio en un país como el Ecuador, que ha sido un país que como lo había mencionado anteriormente, habíamos visto nosotros, muchos en la región, vimos imágenes terribles de personas que fallecían en Ecuador y que fallecían incluso en la calle, donde no había ni siquiera un lugar para poder hacer, digamos, un levantamiento de cuerpos como ocurre en estos casos, en fin, la economía de hoy no es la economía de hace algunos años, y ahí es donde yo creo que independientemente de quien gane va a tener una labor bastante difícil. Obviamente el correísmo vuelve a cimentar el tema de la izquierda ahora en un tema, en otro contexto muchísimo más distinto porque obviamente tenemos, obviamente en Brasil, pues está Jair Bolsonaro, que obviamente es abiertamente antiizquierda, está el caso de Joe Biden, yo creo que también es importante mencionarlo y aquí vamos a ver si Ecuador va a tener algún tipo de antagonismo como el que vimos bajo el gobierno de Rafael Correa, que era básicamente, pues no decirlo antagónico en el sentido, o sea, había protocolos económicos y esto, pero en temas de ideología obviamente, pues bajo Rafael Correa veíamos ese confrontamiento incluso en contra de algunas compañías de Estados Unidos como lo fue Chevron, por ejemplo, donde hubo una denuncia entre Ecuador, una querella entre Ecuador y una compañía estadounidense como la de Chevron, el cierre de una base militar en Ecuador, que era manejada por Estados Unidos, no sabemos si va a haber ese nivel de enfrentamiento entre lo que podría ser un posible regreso del correísmo frente a una nueva administración que hay en Estados Unidos en cabeza de Joe Biden, pero yo creo que aquí hay un punto también que vale la pena destacar y Dania y es que igual sea quien gane también dentro de los ecuatorianos, sí, obviamente hay una reminiscencia, hay una nostalgia por el correísmo, pero realmente la gente está hastiada y esto lo han dicho incluso algunas encuestas previas a los comicios del día de hoy, la gente está cansada, hay un escepticismo, hay un hartazgo y incluso hay que mencionar, vamos a ver cómo se maneja el tipo del voto nulo en estas elecciones, que es algo que yo no he escuchado todavía, porque si bien la constitución ecuatoriana señala que si el voto nulo es mayor que los votos legales, pues esta elección podría darse por invalidad, es decir, yo creo que... No creo que ese sea el resultado, me imagino que ya hubiesen dado algún tipo de porcentaje en relación a los votos nulos, así que no creo que se vaya a hacer rober el resultado de hoy. Ruth, Ruth del Salto tiene más resultado en relación a los exit polls. Ruth. Y Dania, encuestadora Clima Social, lo que sacó hace pocos minutos aquí en Ecuador elige los resultados de este exit poll que fue difundido por nuestra cadena aliada Tele Amazonas en Ecuador. Andrés Arauz, 36.02%, Guillermo Lazo, 21.07%, el candidato Yacu Pérez, el 16.07%. Gracias, Ruth, gracias. Estos son resultados no oficiales, como bien lo ha advertido Ruth, a lo largo de la transmisión. Ya tengo la intervención de Carlos Malamud que quería compartir con ustedes. Esto en conversación con Claudia Gurizati, nuestra directora, Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, investigador principal para América Latina, se refería al regreso del correísmo a la política ecuatoriana y lo que esto significaría para un país como Venezuela, por ejemplo. Profesor Carlos Malamud, ¿qué implica perder Ecuador dentro de ese grupo que se alinea a favor de unas elecciones en Venezuela rápidas, creíbles y no otro país que entre a reconocer nuevamente a Nicolás Maduro? El hecho de que el correísmo vuelva al poder en Ecuador implicaría que Venezuela recuperaría un aliado incondicional, que es lo que ocurriría, que en los foros internacionales, en la OEA, en Naciones Unidas y en otros ámbitos, Venezuela contaría con un nuevo abogado, lo cual evidentemente distanciaría, retardaría la posibilidad de encontrar una salida negociada, ¿no? Es decir, en ese sentido llama poderosamente la atención que el expresidente Samper aludiera a Joe Biden como si Biden acompañara la postura de Maduro cuando lo que está ocurriendo va a ser claramente lo contrario, ¿no? Es decir, Biden mantendrá no todas las sanciones impuestas por Trump, pero algunas de ellas va a coordinarse más con la Unión Europea en las sanciones individuales contra los jerarcas del régimen y esto evidentemente será algo a tener presente y finalmente sobre esa cantinela de recuperamos uno, recuperamos otro, mañana probablemente recuperemos el tercero, lo que hay que tener presente es que en las actuales circunstancias el voto de castigo no conoce color político y la ciudadanía va a castigar a los gobiernos en todos aquellos países donde haya elecciones. el voto en relación a esto del castigo pues si no tienen las necesidades satisfechas o no están tranquilos de alguna manera pues el resultado va a ser producto de ese malestar Robert sin embargo el profesor Malamud planteaba algo algo que que ha dejado el departamento de estado de esta nueva administración lo ha dejado como por sentado en días pasados por ahora no hay diálogo no hay diálogo con Maduro y le han calificado como dictador gane o no el correísmo por ahora porque no sabemos después esta pareciera ser la posición de la administración del presidente Biden si obviamente el presidente Biden en este caso pues tiene muchos retos por cumplir en Estados Unidos también tiene una crisis interna no solamente con el tema del coronavirus sino también un tema como ustedes saben mañana aquí en Estados Unidos empieza el proceso de juicio político en contra de Donald Trump el impeachment y hay una gran división política en estos momentos en Washington a pesar de que obviamente los demócratas son los que tienen la gran mayoría en tanto en el Congreso y obviamente pues obviamente obviamente son las es el partido que está rigiendo los destinos de Estados Unidos desde el 20 de enero ¿qué tanto puede llegar a acontecer? ¿qué tanto puede llegar a cambiar las relaciones de Estados Unidos con Ecuador frente al corrido? pues obviamente eso está eso está por verse no sé si llegue a haber algún tipo de antagonismo yo creo que en la situación en la que se encuentra Ecuador no creo que tenga la condición para digamos tiene que zanjar las diferencias si hay algún tipo de diferencia yo creo que con Correa aunque hubo esa división ideológica igual se mantenía un comercio estable con Ecuador no hay que olvidar que aquí también en Estados Unidos viven cientos de miles de ecuatorianos principalmente aquí la gran mayoría de Nueva York así que obviamente existe un lazo cultural un lazo económico que yo creo que el presidente Joe Biden va a respetar pero si Ecuador realmente quiere salir de esta crisis económica pues obviamente no se puede adherir a estas viejas rencillas como las veíamos en el caso del correísmo me parece que en este caso pues Arauz también tiene que definir su propia su propia postura y su propia identidad porque aunque si es el candidato que está digamos abanderado por el correísmo pues él ha dicho que Rafael Correa va a funcionar va a fungir como un asesor es decir puede que él dé algún tipo de opinión pero al final de cuentas el presidente va a ser Arauz y será la persona quien tendrá que determinar los destinos de Ecuador como él cree o como él crea conveniente yo creo que en mi opinión me parece que dadas las actuales condiciones económicas y sociales en Ecuador pues yo no creo que sería momento para volver a socavar lo que vimos a comienzos de la década del 2000 cuando estaba en apogeo el socialismo del siglo XXI Robert Valencia periodista y analista político